¡Suscríbete al canal! ¡Soy bien! ¡Soy feliz! ¡Soy todo! ¿Es tu primera convención aquí con el Consejo Mundial de Boxeo, con el World Boxing Council? Sí, es la primera vez, pero está bonito, todo está bien, la bici está todo, yo estoy feliz, gracias a dos. ¿Conocías México o Acapulco específicamente aquí? No es la primera vez que yo vine aquí, pero está bonito, bonita, está todo, yo no sé, es la primera día, pero todo está... Oye Marlene, regresando un poco o hablando un poco de lo boxístico, ¿qué viene para ti cuando regresas al rink? Yo pienso en Janerio, Golden Boy, manager, mi entrenador, ellos quieren diciembre, si todos pueden, pero si no, Janerio. ¿Qué te dice Oscar de la Olla y Roberto Díaz, quien es el matchmaker de la empresa Golden Boy y que te busca las peleas? Pues, ellos, todos quieren la WBO, so we're gonna go for the, para la Cinto, para la WBO, y después de eso, la IBF, pues, y Arely Montino ya ganó la IBF, pero tiene seis meses y no necesita pelear para la IBF. So, WBO y Golden Boy quiere la WBO, y yo también, y todo mi entrenador y mi team también. El camino de la unificación de títulos es lo que Marlene quiere en este momento, unificar los títulos. Oh, sí, yo quiero todos los cintos, y si, cuando eso, ya, cuando yo tengo todos los cintos de Flyway, yo voy a agarrar los cintos, si yo no voy a ir para arriba, no importa, yo quiero más cintos. Oye, ¿cuáles son tus mejores cualidades boxísticas, your best qualities boxing? Yo pienso, pues, yo puedo pensar, sí, muy inteligente, yo no estoy peleando como, y no es algo mal, pero mujeres no más pelean, no están pensando muchas veces. Y yo soy alguien que, yo, yo sabe cómo pensar, y mi entrenador es alguien que puede mover y tiene un game plan para qué está pasando. Y yo puedo hacer todo, yo, yo, yo estoy rápida, yo, yo puedo hacer todo. Yo, 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 yo pienso que es, that's what makes me different, yo estoy diferente porque es eso. ¿Qué piensas del boxeo mexicano, del boxeo femenino? Ah, femenino, pues, para, uno, es que es dos minutos y diez rounds, so, no está igual, no tiene tiempo para, para mover, ya. O sea, todo está rápido, 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 nadie puede pensar. Y también es, ahora, ahora es el tiempo para las mujeres. So, todo está cambiando y no sé qué está pasando, pero es algo bueno también. Marlene, pues, de verdad que muchas gracias por tus palabras para Boxeo en el Coliforme y mucho éxito. Gracias, no, gracias. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout. Informa, no olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.